Si tienes algún amor Si se marcha toda la flor Te vamos a decir que haceré Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con Amboé Si crees que se acabó Si la vaina se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo puedes creer, men Si en manos de algún dolor Se te desgastró la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con Amboé Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con Amboé No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves Es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre Y yo prefiero callar